Bueno, nos encontramos con Augusto Zoy, Concejal de Santo Tomé, Santiago Saucedo, representante de la Juventud Radical acá también en nuestro pueblo. Bueno gente, gracias por acercarse acá a mi domicilio a charlar un ratito y bueno, arrancamos con el concejal, a ver que me cuente un poquito qué está pasando acá en el Consejo de esta ciudad, que mucho no se conoce o no se sabe por ahí, ¿no? Así es, bueno, actualmente se está de receso por el tema de las vacaciones invernales, así que la semana que viene ya arrancaremos nuevo con lo que son las sesiones ordinarias. Con respecto a los temas, bueno, nosotros habíamos presentado un proyecto de ordenanza tendiente a que se haga un estudio de factibilidad para el servicio Wi-Fi gratuito en lugares y espacios públicos de la ciudad. Este proyecto fue votado por unanimidad de los concejales y fue vetado por el Intendente. Con el argumento de que la empresa proveedora del servicio no contaba con la capacidad suficiente como para tener este tipo de servicio en la localidad. Entonces lo que se hizo, se pidió un informe al Ejecutivo para que acompañe la documentación respaldatoria a ese argumento del veto. Y bueno, lo que llamó poderosamente la atención es que justamente era un estudio de factibilidad, que primero se haga el estudio de factibilidad, que la factibilidad tiene que ver con la factibilidad técnica para ver si se cuenta con la potencia necesaria como para este tipo de servicio, la factibilidad operacional, si estamos en condiciones de llevar a cabo este servicio, y también el tema de la contaminación y demás cosas ambientales. Bueno, así que eso en ese sentido, también en su momento con el tema del carnaval, se presentó un proyecto alternativo, tendiente a que se destine una parte del presupuesto municipal, que se cree un fondo para el desarrollo del carnaval, tendiente a que se gerencie el ministro, un representante del Ejecutivo, un representante de la Comisión Central del Carnaval, y un representante del Consejo Deliberante para darle más transparencia. Bueno, este proyecto fue votado desfavorablemente, no conseguimos el quórum necesario, como somos minoría, y bueno, sí en el mismo esquema, que nosotros creemos que el esquema este ya ha fracasado, no queremos ser negativos en esto, pero es parte de lo mismo, si vos haces siempre lo mismo, los resultados van a ser lo mismo, y creo que el carnaval este año, no sé si es lo que va a salir, pero creo que el proyecto que nosotros habíamos presentado era un proyecto bastante ambicioso, alternativo y con proyección a futuro. Y bueno, eso con el tema del alumbrado público, también seguimos juntando firmas, una campaña que hicimos que se llama Alumbrado Ya, donde se recolectaron aproximadamente 3.000 firmas de vecinos, para que el municipio preste el servicio como tiene que ser, que nosotros desde campaña sostuvimos que la municipalidad es la que tiene que prestar el servicio, esto llevó a una dicotomía, a un enfrentamiento, diciendo que no, que la EPEX era la que se niegue a prestar, que la municipalidad, hoy por hoy esta cuestión ya está sanada, ya la municipalidad está prestando el servicio como siempre sostuvimos, si bien no llegó a todos los barrios de la ciudad, en gran parte de la ciudad ya lo está prestando, y así que nosotros celebramos eso, es gracias al acuerdo de los vecinos, a la firma de los vecinos, y así que en ese tema muy contento, no vamos a parar hasta que todos los barrios de la ciudad puedan contar con el servicio de alumbrado público. Sí, Augusto, te pregunto, ¿el convenio ese famoso entre EPEX y el municipio de acá se firmó finalmente, o por qué el municipio se hace cargo, digamos, de acuerdo así, de palabra, no creo, porque si no se hubiese solucionado mucho antes, ¿no? Nunca estuvo en discusión quién era la que tenía que prestar el servicio, en todas las municipalidades de todo el país, la municipalidad es la que presta el servicio de alumbrado público. El convenio no se firmó todavía, pero el convenio trata de otra cosa, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del alumbrado? Trata de lo que la EPEX le va a pasar al municipio, en concepto de, para la prestación del servicio, y el tema de una compensación de deuda. ¿Qué pasa? Actualmente, la municipalidad tiene una deuda con la EPEX, que ronda, según me dijeron funcionarios provinciales, dos millones de pesos aproximadamente, lo que le está debiendo la EPEX, la municipalidad, a la EPEX. Entonces, estas cuestiones son las que hay que transparentarlas, yo la semana que viene entrante voy a pedir un informe al Ejecutivo, para que informe al Consejo Liberante, que es la caja de resonancia de todos los problemas, que informe a cuánto asciende la deuda. Y para ver cómo se puede llegar a pagar, cómo se puede llegar a compensar. Así que en eso vamos a estar trabajando ahora, ¿no? Perfecto, pero con todo gusto el municipio, nuestro intendente acá, el señor Giró, ¿contesta estos informes que ustedes piden? Porque me acuerdo en otras épocas que ni siquiera se contestaban esos informes que pedía la oposición, ¿no? O sea, como que ni hasta ahí llegaba el trabajo de la oposición, porque no tenía respuesta ni el municipio. En tu caso, ahora en esta gestión, ¿el municipio contesta por lo menos lo que ustedes piden? Muy pocos informes contestaron. Hace dos semanas aproximadamente, yo solicité que presenten los balances el último cuatrimestre, el 2015, y los primeros cuatro meses del 2016, fue votado por unanimidad de los concejales, el pedido de informe, pero todavía no llegó nada al consejo. Así que vamos a seguir insistiendo en este tema. También con respecto, yo había presentado un proyecto para que informe el tema de los edificios, hay muchos edificios en la ciudad que amenazan ruina. A ver si tenían un listado, si había un control, porque el día de mañana vemos muchos edificios acá en la ciudad que están en condiciones muy precarias, que cualquier vecino puede estar pasando y Dios no quiera pase, se caiga todos los escombros arriba de una persona. Entonces, para tratar de adelantarnos a esta problemática, nosotros solicitamos, ya hace cinco o seis meses aproximadamente, que nos informe si tenía un listado de todos los edificios que amenazan ruina en la ciudad y si tenía alguna hora prevista o la demolición en sus casos, pero ahora nada. Claro, el caso más presente es acá, en frente a la escuela normal, la antigua sociedad española que todo el frente está a punto de caerse hace años y no tiene nada que prevenga a la gente, más allá que el santotomeño sabe obviamente cómo está ahí si lo ve, pero por ahí hay gente que puede pasar distraída y eso está para caerse en cualquier momento. Sí, la verdad que lamentable el estado en que está, un terreno muy céntrico donde tiene una historia la sociedad española dentro de esta comunidad, una de las instituciones más antiguas que tiene, pasar y verlo en el estado que está, la verdad que te da pena, pero hay que ver qué se hace porque eso es cierto, en cualquier momento puede llegar a caer y no vamos a estar lamentando a alguna de las víctimas, podemos prever eso. Bueno, va a seguir un ratito con el hombre de la juventud radical, Santiago. Bueno, comentame Santiago porque veo también en el Facebook por ahí que realiza muchas actividades, ustedes no creo que son el único sector político, digamos, que tiene una, así una juventud activa en este momento, contaba un poquito cuáles son las últimas actividades que tenían realizando. Así es, Mario, bueno, ahora estamos, este domingo pasado realizamos el cuarto a jugar en familia, que es un evento diseñado para llevar diversión y entretenimiento a las familias de los distintos barrios de Santo Tomé. Estuvimos en el barrio Gallini en enero, después estuvimos en el barrio Piñeral, estuvimos en el Tablade, bueno, y ahora el domingo estuvimos allá en los barrios del sur con una muy amplia convocatoria de los vecinos de Santo Tomé que se acercan, participan de los distintos juegos que tenemos con los chicos y, bueno, de paso se llevan premios. Y bueno, actividades para, falta un poco también para las elecciones el año que viene, ¿no? Santiago, y por ahí ustedes son la cara visible del radicalismo que se le da por lo menos haciendo actividades y presenten distintas cosas, digamos, ¿qué tienen planificado acá hasta fin de año? Mira, nosotros lo que hacemos es trabajar con la gente en los barrios, nos acercamos a los distintos barrios, hacemos un relevamiento de las problemáticas que tiene, bueno, y en la medida de lo posible tratamos de darle soluciones a los problemas de la gente que muchas veces son mínimos y que nosotros podemos dar la solución y, bueno, y si no podemos tenemos la ventaja de contar con el gobierno provincial que también a través de sus distintos ministerios tratamos de llevar las soluciones no solo a la gente sino también a las distintas instituciones que visitamos día a día. ¿Qué cantidad de personas integra más o menos Santiago la juventud radical ahora que está trabajando en este momento? Nosotros somos aproximadamente entre 20 y 30 personas no todos son jóvenes son también personas mayores la verdad que logramos armar un gran equipo de trabajo que nos distribuimos y nos movemos día a día por los distintos lugares de Santo Tomé para, como ya te dije anteriormente tratar de solucionar los problemas. Perfecto. Volve un poquito con vos Augusto porque, no sé si habrá escuchado, pero bueno, algunos sectores políticos por ahí critican, digamos, de alguna manera la forma de ser política por ahí de la OCR de usar este sistema así de salir como está contando Santiago Quezal y hacen actividades que dicen que por ahí se parece mucho al sistema kirchnerista digamos de hacer este tipo de actividad ¿qué opinión te merece a vos, digamos, de esta actividad que hacen los chicos? No, estas son actividades recreativas tendientes a fomentar el estímulo en la familia yo la verdad que celebro que cuando le veo al chico jugando al fútbol con sus padres en vez de estar en su casa o tomando alcohol por alguna esquina lo veo y me pongo contento yo no sé por qué a cierta gente le puede llegar a molestar este tipo de cuestiones también lo que es cierto que es nosotros nos acercamos a la gente trabajamos constantemente cerca de la gente también en esos eventos que se realizan la gente viene te plantea las problemáticas del barrio nosotros notamos notamos nota la tratamos de canalizar a través del consejo o sea que nosotros siempre vamos a estar cerca de la gente por ahí a muchos les molesta nosotros creemos que la única forma de hacer política es estar cerca de la gente en contacto permanente con la gente y tratar de brindar una solución y si por ahí le podemos sacar una sonrisa un niño bienvenidos sean o sea igualmente capaz que hay algunos sectores hay gente que no le gusta pero bueno está bien están todos sus derechos vivimos en una democracia hay gente que piensa diferente no solamente hay que tolerarlo simplemente también hay que celebrar las opiniones diferentes porque es parte de la sociedad pluralista en la que deseamos vivir todos un poquito en este tema Augusto el tema de la oposición de la política como ve el ámbito de la oposición digamos por ahí se ven muchas idas y vueltas no se le ve o a la gente que mira afuera por lo menos no ve que se pongan de acuerdo en un rumbo para enfrentar a este oficialismo que más allá que todos pensamos está debilitado pero no es tan así o sea creo que todos juntos llegando firme y parejo únicamente hay una posibilidad de sacar a esta gente como está haciendo el trabajo de la oposición en general de los partidos o sea si es que están charlando si están conversando en vista de lo que viene el año 2017 si obviamente se está conversando con varios partidos políticos conforman la oposición todavía no hay yo creo que es muy prematuro todavía hablar de candidaturas lo que tenemos que ir hablando de propuestas de ver que es lo que podemos hacer juntos y como dijiste vos no hay otra forma de llegar que no sea juntos así que tenemos ese desafío que es empezar a a buscar los acuerdos necesarios también de la diferencia también se construye yo siempre digo esto así que tenemos ese gran rol por delante que es empezar a juntarnos actualmente nos estamos juntando con algunos sectores dentro del partido radical es uno los enlabones que componen lo que es la oposición santotomeña la persona encargada del presidente de los acuerdos del presidente del partido que en este Carlos es mi tío Carlos Suay yo trato de no meterme en esas cuestiones así que nosotros estamos como te dije en contacto siempre con la gente trabajando las problemáticas barrio por barrio manzana por manzana la semana pasada estuvimos acá por el barrio estación donde tienen problemas de desagües pluviales de cloacas también en el barrio San Martín Machado constantemente estamos visitando a la gente para darle una solución a través del consejo del liderante nos juntamos también con la gente de agua de corriente hicimos un recorrido por todas las cámaras elevadoras de la ciudad para ver si le encontramos alguna solución y bueno a nosotros no nos gustan los discursos políticos nos gustan las acciones nosotros lo único que queremos es encontrar solución a los problemas de la gente yo creo que es perder tiempo hablar hoy por hoy de candidatura de grandes discusiones discursos nosotros nos arremangamos y buscamos la solución a los problemas de la gente no sé si quedó algo por agregar simplemente invitarnos a todos los jóvenes que se quieran sumar a este gran equipo de trabajo que formamos que las puertas están abiertas se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales o en la calle simplemente cuando nos ven por ahí la verdad que día a día los jóvenes se suman nosotros tenemos una juventud bastante comprometida así que queremos transmitir eso también a todos los jóvenes de Santo Tomé y que puedan sumarse para cambiar la ciudad en lo que ese es el objetivo a gusto bueno no sé si le escuchaste te hago una última se me ocurrió ahora no sé si le escuchaste a Román Naya hablando el otro día en Radio Bunker que bueno era un candidato que por ahí estaba desaparecido que hizo una buena elección en las últimas y que no había dado todavía su opinión digamos su voz de lo que está haciendo Santo Tomé en este momento y él no descartaba por ahí un acercamiento al oficialismo acá local a Garay como para formar una fórmula el año que viene más allá que no lo dijo explícitamente pero de entender de que él podría si coincidían digamos unas ideas podría ir con ellos también qué te parece a esto porque yo creo que la gente que lo votó si se quiere en las últimas elecciones lo votó como una alternativa a este oficialismo local y Román es una persona que sacó más de 1500 votos sí tuvo una muy buena elección la verdad que yo celebro siempre que gente joven que esté dispuesta a participar porque no es fácil participar me parece un muy buen candidato Román tuvo muy buena performancia dentro de la elección bueno en la cuestión personal de él no sé habrá que analizar en su momento o partidariamente porque por ahí muchos mucho de lo que viene desde arriba la cuestión partidaria también repercute acá en lo local no sé cuáles son las aspiraciones de él pero es un muy buen candidato y yo celebro que gente joven quiera participar y bueno ojalá que esté de nuestro lado del lado de la oposición y podamos trabajar juntos y así que simplemente si se quiere sumar o acercarnos no tenemos ningún problema con nadie perfecto muchas gracias no gracias a vos Maglio y un saludo